Nueva ola de calor extremo en el verano del hemisferio norte. El lunes, el Servicio Meteorológico de China informó que ese país registró una temperatura de 52,2 grados Celsius el domingo en la región de Xinjiang, un vasto territorio semidesértico fronterizo con varios países de Asia Central. Las altas temperaturas también afectan a Japón, que emitió el lunes alertas por calor en 32 de las 47 prefecturas del país. Solo caminar es agotador, estamos transpirando sin hacer nada y siento que aquí la gente tolera el calor mucho mejor que nosotros, los europeos, que tal vez estamos acostumbrados a temperaturas más bajas en verano. Sin embargo, el sur de Europa también sufre una ola de calor, con temperaturas superiores a los 40 grados en zonas de Italia y España. Yo pienso que la gente todavía no es consciente del cambio climático. Es increíble que ya en el siglo XXI sigan negando el cambio climático y es cierto que con altas temperaturas lo que hacemos es empeorarlo, ponemos todavía más fuerte el aire acondicionado y dormimos tapados. Nos duchamos más frecuentemente, echamos más ropa a lavar, la crema solar también, que si te bañas en cualquier sitio también es perjudicial, no hacemos nada por el cambio climático. La Agencia Meteorológica Española emitió una alerta naranja para el lunes en gran parte del país y roja para Andalucía, en el sur. En medio de la ola de calor, un incendio en la isla de La Palma, en el archipiélago de las Canarias, devastó 5.000 hectáreas el fin de semana, obligando a la evacuación de 4.000 personas. Del otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, los servicios meteorológicos advirtieron también sobre una ola de calor opresiva en el sur y previeron temperaturas récord. En el famoso Valle de la Muerte, en California, uno de los lugares más calurosos del planeta, el termómetro superó los 50 grados Celsius el fin de semana. Aquí también el calor intenso alimenta al fuego. En el sur de California, varios incendios violentos devastaron más de 3.000 hectáreas y provocaron la evacuación de la población. Los incendios afectan también a Canadá, donde el fin de semana había más de 900 focos activos.